Es noticia el desabastecimiento energético en Cuba por las sanciones de Estados Unidos a las navieras que hacían llegar petróleo desde Venezuela. Poco nada leemos, sin embargo, sobre la crisis energética en Haití, donde hay cortes eléctricos de hasta 20 horas. El origen es el mismo, el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela impide aplicar el mecanismo de Petrocaribe, por el que antes Haití recibía petróleo venezolano barato. En Cuba hay escasez de transporte y de productos, sí, pero no hay apagones. La protección del Estado y engrasadas redes de solidaridad alivian la situación. Por contra, en Haití hay hambre y protestas masivas contra el gobierno acusado de corrupción. Haití es ahora aliado de Estados Unidos y Cuba, Cuba no ha traicionado a Venezuela.